Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Fila, yo soy Ale Castro. Para los que no me conocen, como siempre les digo, acuérdense, si no estás suscrito, suscribirte, activar la campanita, regalarme un like, compartir mi video y comentarme lo que tú quieras. Y pues hoy les traigo una serie que la verdad ya tiene bastantito que terminó, es la serie Ratchet. También me la pidieron y me decidí a hacer este programa porque la verdad es que la vi hace tiempo y la volví a ver para acordarme porque estuvo nominada Sarah Paulson a los Golden Globes como mejor actriz en una serie dramática. Y pues sin más preámbulos, aquí está la reseña. Ratchet es una serie de televisión estadounidense de drama de terror psicológico ambientada en la década de los 40. Está basada en la novela de 1962, One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Atrapado Sin Salida en Español, de King Kissy. Fue creada por Evan Bromansky y se estrenó en Netflix el 18 de septiembre del 2020. Sinopsis Cuenta la historia del origen de la enfermera de asilo Mildred Ratchet, quien en 1947 llega al norte de California para buscar empleo en un importante hospital psiquiátrico donde se han iniciado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana. En una misión clandestina, Mildred se presenta a sí misma como la imagen perfecta de lo que debería ser una enfermera dedicada. Pero el elegante exterior de Mildred oculta una creciente oscuridad que lleva mucho tiempo ardiendo por dentro, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen. En el elenco principal tenemos a Sarah Paulson como la enfermera Ratchet, a Cynthia Nixon como Wendolin Briggs, a Judy Davis como la enfermera Betsy Bucket, a Sharon Stone como Leonor Osgood, y a Finn Whitrock como Edmund Tolleson. Producción La serie consta de dos temporadas con nueve episodios cada una. Netflix supuestamente ganó una guerra de ofertas con Hulu y Apple, quienes también estaban interesados en desarrollar el proyecto. El guión fue recibido por el productor de televisión Ryan Murphy, quien luego pasó un año asegurando los derechos del personaje de la enfermera Ratchet. Ryan Murphy es conocido por el éxito de series de televisión donde interviene. Incluso la revista Time lo nombró el nuevo rey de la televisión. Sus series más reconocidas son Nip Talk, Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud y Pose. Recepción Desde su estreno el 18 de septiembre del 2020 fue uno de los títulos más vistos en Netflix. A pesar de esto, la serie fue calificada como una de las peores del año en varios sitios web. En Rotten Tomatoes tiene 61 de aprobación y en Metacritic tiene una muy baja calificación de 50. Datos curiosos La novela One Flew Over the Cuco's Nest estuvo en la lista de las 100 mejores novelas de la revista Time. En 1975 se realizó una adaptación cinematográfica que ganó cinco premios Oscar y fue protagonizada por Jack Nicholson, Danny DeVito y Louise Fletcher como la enfermera Ratchet, quien de hecho ganó el Oscar por su papel. El autor del libro, Ken Kesey, trabajó como auxiliar nocturno en el pabellón psiquiátrico de un hospital de veteranos en California y el personaje de Mildred Ratchet está inspirado en la enfermera jefe de la sección en la que Kesey trabajaba. En el libro, la enfermera fue descrita como una mujer imponente físicamente y muy aterradora. Ryan Murphy creó el personaje de Sharon Stone especialmente para ella, ya que a Ryan le gusta contratar actrices y actores diversos en edad, colores y etnias, dando oportunidades a celebridades como Sharon, que fue prácticamente olvidada por Hollywood. La mona petunia que sale en la serie también actuó en Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. El hermoso hotel en el que la enfermera Ratchet se hospeda es real, se llama Lucia Lodge y se encuentra en California. La serie con uno de sus personajes hace referencia a un asesino real, Richard Speck, quien le quitó la vida a ocho estudiantes de enfermería. Pues aunque la premisa y todo el elenco de esta serie Ratchet pintaba para ser un éxito, la verdad es que ha sido destrozada por la crítica. Ya vieron la súper baja calificación que le dieron en Rotten Tomatoes. Sí consideran que es una serie muy elegante, con una magnífica producción, pero con muchos agujeros en la trama. Pero, por ejemplo, a los espectadores les gustó bastante, así es que, ¿por qué no la ven ustedes y ustedes juzguen? Primero ven mi programa y luego se van a ver la serie. Acuérdense que siempre todas mis reseñas son sin spoilers. Bueno, lo primero que voy a hablar es de las actuaciones. La verdad es que muchas, muchas de las actuaciones brillan y brillan muchísimo y los que no brillan están bastante bien. Para empezar, la protagonista que es Sarah Paulson, a mí me fascina. Yo les prometo que en mi vida la había visto hasta que vi American Horror Story y después American Crime Story, porque ya sabemos que es la musa de Ryan Murphy. En todas sus producciones casi casi la mete, pero es impresionante. En American Horror Story hace un personaje diferente cada temporada y lo hace súper, súper bien. Le compras todos sus personajes y en esta serie pues no es la excepción. Creo que es la actriz que más brilla e interpreta a Mildred, a una completamente diferente, Mildred Ratched, pero lo hace de manera magistral. A mí me fascina y a mí me encanta. Por esta parte, pues puntito bueno. Otra de las actrices que brilla muchísimo es Judy Davis, que interpreta a la enfermera Betsy Bucket. A mí me encantó. De hecho, la mayoría de las escenas donde ella salía eran mis escenas preferidas porque es una actriz súper carismática y su personaje era bastante, bastante cómico. Me gustan mucho esas escenas. Y de los personajes masculinos, el que más me gustó es el personaje del actor Finn Wittrock. A mí se me hizo también espectacular. También ya lo había visto en algunas temporadas de American Horror Story. Y es de los personajes masculinos que más brillan, pero definitivamente las estelares son las mujeres. En general, en cuestión de reparto, pues no tengo nada malo que decir. En cuestión de producción, pues bueno, ¿qué puedo decir si ustedes ya conocen a Ryan Murphy? Y si han visto otras producciones como American Horror Story. Pues no hay de otras. Sus producciones son espectaculares en cuestión de estética. Ryan Murphy tiene una imaginación muy activa, con muchísimas ideas originales. Le gusta mucho el arte, le gusta mucho lo vintage, le gusta mucho jugar con los colores en cuestión de tomas, en cuestión de fotografía. Y esta serie no es la excepción. Es una serie que específicamente mucho más que otras de sus producciones brilla en cuanto a colores, brilla en cuanto a fotografía, brilla en cuanto a tomas, en cuanto a iluminación. Y la verdad es que todo esto hace que esta serie sea una obra de arte en cuestión visual, en cuestión de producción. Si no la han visto, les prometo que esta parte les va a llamar mucho, mucho la atención. Otra cosa muy buena en cuestión de producción, pues es el vestuario y es la ambientación. Es una serie que es ambientada en los años 50. Entonces, toda esta cuestión de recrear los años 50 en todo, desde las construcciones hasta las decoraciones y demás, pues también está espectacular. Desde los coches, la decoración, todo es visualmente impecable, todo es muy llamativo y va de la mano con este juego de colores. Los vestuarios, por ejemplo, van también con este juego de colores. O sea, todo, todo cuadra. Otra cosa increíble, pues son todas las escenografías, todos los lugares donde se lleva a cabo la historia. Pues es impresionante. O sea, vemos mansiones con espejos, unos candelabros, diamantes, collares de esmeraldas, pinturas, esculturas y además una institución mental que antes fue spa, entonces ya se imaginarán, parece que la gente que está adentro del hospital está en un hotel de lujo. Es espectacular. Les repito y les prometo por parte de producción de todo lo que es lo visual, la serie no los va a defraudar. Otra cosa que es increíble, pues es la banda sonora. Le da a la escena el tono perfecto de drama, de intriga, de suspenso. Y es muy destacable porque en realidad te hace sentir como si estuvieras viendo una película de los cincuentas de esta onda de cine negro. Y es que la banda sonora es súper importante porque es la que nos logra transmitir todas las ideas de los productores, todas las emociones de los personajes nos transmite, todas las intenciones de los personajes. Y aquí la banda sonora logra ese cometido a la perfección. Y en cuestión de historia, pues aquí la serie es donde empieza a dar tumbos y es donde va a empezar a tener cositas malas. Pero antes de entrar en detalles, sí quiero mencionar que la serie ha sido muy criticada porque se aleja mucho del material original. Pero creo que desde un inicio la intención de toda esta producción fue alejarse del material original. Pero la película ya la vila de Jack Nicholson, su principal género es el drama. Y en esta historia sí hay drama, pero el principal género es que es un thriller, es que hay suspenso, es que hay sangre, etcétera, etcétera. Entonces lo único que tienen en común es a la enfermera Ratched y se acabó. Por lo que yo no las compararía ni tomaría este punto de referencia para dar alguna crítica, pero pues así lo ha hecho la crítica especializada. Entonces, pues si están esperando una adaptación del libro, pues quédense esperando porque no es para nada, nada una adaptación. Ahora, hablemos de lo malo en cuestión de historia. Pues para mí la historia no funciona. ¿En qué sentido? Pues empecemos con la protagonista, que a pesar de que Sarah Bolson lo hace maravillosamente, pues te pintan a la enfermera Ratched como una persona diabólica, como una persona macabra, con unas intenciones bastante negras, bastante oscuras. Y acaba siendo todo lo contrario. Sin espoilar, se los prometo, acaba siendo la heroína del cuento. Una mujer con muchos sentimientos, una mujer con muchos traumas, que les digo, acaba siendo la heroína del hospital psiquiátrico. Entonces pasa de ser una historia oscura al estilo cine negro, al estilo Hitchcock, y acaba siendo una historia de drama, romance lésbico y súper cursi. Entonces matan todo el thriller, todo el suspenso y toda la emoción, y acaba perdiendo toda, toda la magia. Otra cosa mala, bueno, pues es que tiene muchas historias que no tienen nada que ver con la historia original, nada más están ahí de relleno. Son historias que por sí solas están buenas, incluso, pues, podrían ser historias para alguna temporada de American Horror Story por sí solas. Pudo haber sido una muy buena miniserie si recortaran todas estas cositas. Y en particular hay dos historias que me parecieron totalmente absurdas, que es la historia de Sharon Stone, que ya vimos que Ryan Murphy ama y admira a Sharon Stone, entonces que le creó este personaje solo para que ella la actuara. O sea, el personaje fue pensado para ella. Pues se nota, se nota a leguas que metió a ese personaje a fuerza solo para que Sharon Stone la representara. Es una historia bastante absurda. Y también la de otro personaje que se llama Charlotte Wells, que es otra loquita que anda por ahí, creo que con personalidades múltiples, algo así. También es una historia que no entiendo qué relación tiene con la historia principal. Creo que solamente sirven para alargar la historia, solamente están para ir de relleno, así es que puntito malo. Entonces, bueno, ¿para quién es esta serie? ¿Quiénes la ven y quiénes no la ven? La ven los que son fans de Sarah Paulson, como yo, o los que son fans de Ryan Murphy, como yo. Yo amo American Horror Story. Para los que les gustan las producciones ambientadas en otra época y les gusta ver toda esta onda del maquillaje, el vestuario, la ambientación, etc., pues les va a fascinar. Además, con esos toques de iluminación y de colores de Ryan Murphy, es videoarte, es un deleite para los ojos. Pues para los que les gusta el género del terror, que les digo, acaba siendo ya una historia romántica. Bueno, pero si les gusta el terror mezclado con romanticismo un poquito cursi, pues esta serie les va a gustar. Y a Ratchet yo le voy a dar un 10 en actuaciones, un 10 en producción y un 5 en historia, por lo que es una serie bastante palomera. Y bueno, seriéfilos, eso es todo. Llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado, Karina. Espero que te haya gustado el resumen, porque tú me pediste Ratchet. Muchísimas gracias y nos vemos.